Hola que tal amigos? Estamos aquí con uno de mas y vamos a jugar la subcube esto va a ser una serie si para jugar y si ven si me corto un poco las palabras porque es raro pero bueno esta vez no me va a dar esto se va a meter en una serie para el canal asi que para ver que a ustedes les gusta dejen muchisimos like y petenlo este video es de like me estoy dando muy melo con la tos no me se fue se me ha quedado un mosquito ahora se me empieza no importa no 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 qué ametralladora es directo pero no ¿Puedo estar dentro del mid-zero ahora mismo? Capaz, no sé, no sé, no sé No sé Guasunnega Me come por la parte que yo quería Guasunnega 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 Esos Baby Isos Aseg privatizadas Qué es Aba Being Se le pide un bien de la pie ¿Cómo? Voy a poder entrar por ese juego ¡Guachate esta puta! Si un buen No puedo entrar por eso No puedo entrar por el otro video Pero por eso no puedo poner la miniatura Que es lo que pone Esto ya quiero 10 likes Para este video 10 likes Uhhh Es que me tiran ahí una magia No puedo entrar por el otro No puedo entrar por el otro Dos O tres Mate a Dos Dos Uno Dos 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 No, 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 no. No, 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 no. Y yo no sé Pero yo también puedo hacer una bobito que... Que no sé Pero hacer una bobito que me... Me da este esponjón Que... Que guasa manita Vale ¡Oh! ¡Oh, qué luro! ¡No mata por eso! ¡Dámonos! ¡Wow! Un hecho ¿Pero desechamos de arme? ¡Vamos! ¡Eso es nooo! ¡No! ¡Eso es que no me hubiera que... ¡Ninero! A ver, eso es para mí. Ya quiero que te salva de mí. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. Fimasión de. ¡Equipoooo! Igual a las atrapas que luego tienen para aquí. Lo meto más. ¡Pumka! ¡Pum! Algún tío, algún tío Alguna vez Voy a hacer un video Acá se voy Acá se voy ¿Qué vos vas a hacer ahí? ¡Mate a dos que están ahí! ¡A dos! ¡A esta alma sea mejor! ¡Oh mira! Creo que no me he pasado de ver realmente Es que no me lo pensé ¿Cómo os me ha gustado este video? Si quieres la más parte de este video Si quieres la más parte de este video Si quieres la más parte de esta Si quieres la más parte de Si quieres la más videos de este tipo Vamos a ver por favor de un 10 like Y la meta de like como dije antes 10 likes Y la parte de este video que es genial eh Pero bueno Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la última! ¡Hasta la última! ¡Hasta la última!